Pajaraco y pajarraca Caracuar en su ventana Pajarraca y pajarraco Con sus plumillas pintadas Pajarraco y pajarraca Mueven sus alas de trapo Pajarraca y pajarraco Ahora se están mirando Pipipipipi linda pipipipipirucha Pipipipi de alita pipipipipito ¡Qué fuerte, qué chacho! ¡Qué gusta, corazón! ¡Pi, pi, 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 encanto, pi, 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 dulce, pi, 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 parece, pi, 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 amor ¡Qué suerte, qué alegría! ¡Qué parece, qué amor! Crrr crrr amor Crrr 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 amor Pajaraco y pajarraca Ya no están en la ventana Pajarraca y pajarraco, muy juntos en una rama Pajarraco y pajarraca, se cojan con los piquitos Pajarraca y pajarraco, ay que bonito Pipi 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 linda, pipi 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 lucha, pipi 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 alita, pipi pipi pipito Que fuerte, que chacho, que gusta corazón Pipi 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 encanto, pipi 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 dulce, pipi 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 parece pipi pipi amor Que suerte, que alegría, que parece, que amor Que, que, que amor Que, que, que amor Pajarraca y pajarraca, se cojan con los piquitos Pajarraca y pajarraca, se cojan con los piquitos